¡Aquí está el pueblo unido! Saludos cordiales compañeros de Justicia y Comisión Laboral. Una vez culminada la reunión con la Ministra de Educación y los voceros generales y zonales de Justicia y Comisión Laboral, les comunicamos que la mesa interministerial se instalará nuevamente el 3 de marzo del 2022, esperando que la Ministra se comprometa a que esta mesa sea instalada y los voceros seamos invitados. En esta mesa invitamos a todos los compañeros de Área de Difícil, Condición Laboral, tanto Negri, Codri y Yo Escribo, para que estén pendientes y acuerpar esta mesa interministerial, ya que estamos tratando temas de condición, de educabilidad, así como también traslado de los docentes, infraestructura, entre otros. Así que estemos pendientes para estar informados y en donde nosotros, pues como voceros generales, les estaremos dando informes de todo lo que se lleve a cabo en esta reunión de la mesa interministerial. Buenas tardes compañeros de Difícil Condición Laboral de la Región Yo Tribos. Hoy, el 13 de febrero, nos informa que los docentes serán trasladados en la primera semana de marzo hacia sus respectivos centros educativos. Además, hoy entregamos los listados de los docentes que utilizarán la movilización aérea, entregamos informes para que se les haga efectivo los viáticos que les fueron suspendidos a los compañeros que trabajan en la área de Difícil Condición Laboral. Además, entregamos notas de los compañeros que no se le han pagado sus salarios, que trabajaron y no se le han pagado. Y también se entregó listados de las escuelas Rancho con sus respectivas evidencias. Además, se entregó la nota de instructores vocacionales a los cuales no se le han hecho efectivos su liquidación el día de hoy. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Hasta allá! ¡Hasta allá!